Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, atentos, nueva rareza filtrada del universo 2 El anime fighter, primer tropa que vamos a tener especial Dale like, suscríbete y activa la campanita, empezamos Bueno amigos, les vengo a traer una filtración Especial, es una filtración especial para ustedes acerca de lo que es el universo 2 La primer rareza especial, especial quiere decir que no es ni común, ni rara, ni mítica, ni secreta La primera Recordad amigos, seguime lo que es playback, ahí hacemos directo, carreamos y demás Vamos a estar agregando amigos, así que hay un cupo 200 Seguime lo que es playback, ahí hacemos los directos, sorteos y demás Y recordad amigos, muy importante también utilizar el código emperador para comprar robux o premium Ayudo amigos un montón al canal, es gratis y ayudas a todos Como dijimos, las rarezas amigos son las siguientes Ya saben que está común, raro, épico, legendario, mítico, secreto, divino Giavli, mi abuela la pocha, bueno Hoy amigos vamos a dar la filtración de Y ya vamos a ver, bueno en los comentarios ponganme quien es este personaje Porque yo no sé Y seguramente al saber el anime de que personaje es ese Ya sabemos también otro anime que va a venir Si, porque tenemos el primer anime que es Kaiju número 8 Amigos, el primer anime que tenemos es Kaiju número 8 Vamos a ver lo que lo voy a mostrar Si, el primer anime que ya sabemos cual es Es Kaiju número 8, es este Si, después tenemos lo que es la filtración que hemos mostrado ayer Del mapa Pero hoy tenemos lo que es una nueva rareza Una nueva rareza Que cambia su nombre De las que tenemos Es una nueva rareza Pero en el universo 2 va a cambiar su nombre Ya no se va a llamar esa rareza Se va a llamar diferente Estamos hablando amigos nada más y nada menos Amigos dale like, suscríbete, activa la campanita Seguime en playback Hablando nada más y nada menos que de Nuevo divino Primer divino en el universo 2 Primer divino en el universo 2 Pero atentos Porque dice Nuestro primer divino en el universo 2 O debería decir Angélic A partir De la próxima actualización A partir del universo 2 Los divinos Ya no se van a llamar divinos Se van a llamar Angélic Los nuevos personajes divinos Se van a llamar Angélic Si Así que Una vez que Empiece lo que es el universo 2 Los divinos Se van a llamar Angélic Ahora En los comentarios ¿Cómo se llama este chaboncito? ¿Alguno sabe? Ah espera Podríamos hacer como Pensé ayer amigos en el video ¿No? Porque esto si va a funcionar Mira Google Imágenes Mira Imágenes Esta si va a funcionar Eh ¿Dónde está? Google Imágenes Acá Este se llama Eh De Hunter x Hunter ¿Se llama Churrol? Algo así Churrolo Sweet Corolo Lucifer Amigo ¿Cómo se llama? Churrolo Porgojo ¿Se llama Churrolo? A ver Ahí lo tenemos Churrolo Lucifer El primer divino Amigos que tenemos Es ¿Cómo se dice? Churrolo No Rolo Churrolo Perdón eh Pero bueno Sonó medio mal ¿Cómo se llama amigos? En realidad Este personaje Rolo Rollo Churro Rollo Lucifer Bueno Lucifer Amigos Es de Hunter Hunter x Hunter Amigos Acá lo estamos viendo Si Este va a ser Mira justamente La imagen Que nosotros tenemos El primer divino Que nosotros Vamos a tener Divino A Recuerden Angelic En su mente Amigos ponganselo Primer Angelic Que va a venir Primer realeza Angelic Que va a venir A lo que es Anime Fighters El universo El universo Va a ser Rollo Se llama Rollo O como Lucifer Amigos Se va a llamar Así Ahora Va a estar muy bueno Va a estar muy bueno Así que Filtración De último momento Amigos Vos no lo vas a ver En ningún otro lado En el canal Del emperador Siempre vas a tener La mejor información Por eso es que Suscribite Actual a la campanita A veces youtube No notifica Pero vos revisando Los videos Vas a encontrar Toda la información Si Entonces Primer Rareza Que tenemos Que va a ser Angelic Ex divinos Si Así que Bueno Se llama Rollo Lucifer De Hunter Por Hunter Muy bien Bueno Esto lo aprendí Hace poco Amigos El tema De pegar Imágenes Y te dice Quien es Lo aprendí Hace poquito Amigos La verdad Muy picado Pero bueno Bueno A mi me pasó La raid Que a mi me quería hacer La raid Se me pasó Por alto Bueno Pero muy bien Amigos Muy bien Primer Rareza Que tenemos Así que bueno Yo creo que va a estar Va Va a ser Difícil Si Va a ser difícil El universo 2 Difícil Porque Vamos a empezar Todo de cero Así que bueno Nada Nosotros igual Estaremos en directo Carreando y demás En lo que es Playback Estaremos carregando Solamente Los Trías Los Dungeon Todo lo nuevo Que haya Ah Importante Como dijimos Porque seguramente Alguno A ver No todo el mundo Ve todos los videos Y alguno me va a preguntar Emperador Emperador Que va a pasar Se va a poder Transferir los personajes Si Ayer hemos mostrado Lo que es En el portal Island Hemos mostrado Que no sabía Hemos mostrado Lo que es La incubadora Si Acá Incubadora Me caigo siempre Incubadora Que en realidad Es la máquina Transfer Que justamente La tenemos acá Que esta máquina Amigos Esta máquina Transfer No se puede Reparar todavía Necesitas unos accesorios Para poder reparar Los accesorios Amigos Los conseguís Haciendo la misión Del portal Si La misión esta Bueno Una vez que las reparas Ahí vas a poder Transferir Divinos Demonic Giamilis Infuser Pero Infuser no Ya Challenger Y cada uno Va a tener un porcentaje El Giamilis 50% Más de 150 más De daño A tu mejor personaje El Demonic Va a tener 100% El Challenger 90 Y el divino Creo que 80 Si Entonces Bueno Vamos a poder Transferir Lo que son Los personajes A lo que es El Universo 2 Obviamente Y aparte De todo eso Van a haber Muchas cosas Como 4 Nuevas Islas Y todo demás Pero bueno Muy picados La primera rareza Obviamente Que después Van a haber Más Filtraciones Y más Por eso yo digo Suscríbanse Porque Estaremos al día Pin pum pan Con toda la información Los chicos Van sacando Filtraciones Y demás Para Obviamente Darle todo 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 Por ahora Más que eso No hay Yo creo A ver Está tipulado Para mí Este sábado Para mí Sábado Domingo Tiene que venir La actualización Para mí Sábado Domingo Debería venir Lo que es la actualización Esperemos que venga Porque ya tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De que Venga Porque Ya estamos en 28 Y si no Después sería el 4 De agosto 3 o 4 de agosto Veremos Veremos amigos Veremos a ver Que Que tal Si Pero Bueno Nada Estaremos esperando Lo que es la actualización La última misión Creo que está agudiada No me Digamos Me dice Misión completada Pero no me da nada Cada misión Debería darte un objeto Que es para reparar Lo que es La máquina Si Como esto Y esto A mí Solamente me dio 2 Porque estaba agudiada Antes Pero bueno Supuestamente Después te lo va a ir dando Si Así que bueno Yo calculo que después Seguramente te va a dar Algún código Que te dé todos los Los materiales Y así puedas Transferir lo que son Los personajes Al universo 2 Pero bueno Amigos Primer reales angelic Se viene a lo que es En el universo 2 Y es Eh Rollo ¿Cómo se llama? Rollo Al menos Me olvidé Bueno Ese Amigos Los queremos De Hunter x Hunter Adiós guapos